Hola, ¿qué tal? Esta es Kira Aquí por lo menos deja que se acerque Es que no es su zona de confort Pero por eso es su zona de confort y solo lo haces si la invaden Pues allí no deja ni que se acerque Kira ha venido de Barcelona y han venido, han puesto su confianza en nosotros para poder trabajar con ella Kira es una perrita que es bastante insegura, es bastante reactiva Pero la reactividad es cuando solo está con sus propietarios Ahí vemos que yo estoy aquí, se puede sentir insegura Tiene esos espasmos en el cuerpo, pero en ningún momento desencadena una reactividad Es una posición generada por los propietarios Vamos a hacer una desensibilización sistemática Una habitualización a los perros Y posteriormente nos subimos a Barcelona Así que todos aquellos que estén en Barcelona, ya sabéis que vamos para allá Como todos sabéis, esta es Temis Es una perra con una comunicación excelsa Y nos va a ayudar en la rehabilitación de Kira Vamos Temis Ahí vamos a dejar que fluya un poquito la comunicación Que Kira se suelte, que Kira comunique Que Kira la conozca, mira ya le da un bostezo Es un buen significado, es un buen significado De que un perro, situación de estrés, genera un bostezo Y se queda aquí como un poco en shock, un poco parada Dice, wow, no sé cómo resolver esto ¿Por qué? Porque su manera de resolver antes era siendo posesiva Y ahora su manera de resolver es No lo sé, me pongo un poco insegura Uf, no sé Mmm, qué presencia más rara Vale, pues hay que dejar que suelte un poquito Porque sus facciones no son nada negativas Para poder empezar a comunicarse Así que vamos a tomarnos nuestro tiempo Vamos a iniciar, vamos a dejar que las dos se comuniquen Eso es, muy bien Muy bien, Kira, buena chica Seguimos trabajando con ella Y os iremos contando próximamente Chao, chao Chao